Y se empiezan a dar cuenta que hay desigualdades y que además no importa lo que hagas, no puedes modificar eso tan fácilmente. Y entonces te das cuenta que hay lo que dicen las feministas, un techo de cristal que está ahí, que no se ve, pero que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que hasta ahí la sociedad ha dicho que las mujeres podemos llegar, que las mujeres tenemos que ser buenas madres, esposas. Y para las jóvenes se convierten en una disyuntiva entre casarse y tener una familia o tener un proyecto profesional, porque implica, ¿no? O sea, tomar una u otra cosa implica para las mujeres jóvenes una u otra forma, pero además lo que te han vendido toda la vida es que para que te realices como mujer tienes que ser madre, ¿no? Y buena esposa. Entonces, si empezamos a desmenuzar cada parte de nuestra vida, nos encontramos con esas desigualdades y encontramos que la razón es más de fondo, que la razón no solamente tiene que ver con las leyes, que los cambios tienen que ser incluso profundos a nivel cultural, pero también de deconstruir. ¿Qué tenemos que deconstruir? Y es ahí donde se instala el feminismo. Cuando te das cuenta que estamos en un mundo, o sea, que este mundo opera así, porque en algún momento de la historia hubo lo que se llamó la división sexual del trabajo. Y en esa división sexual del trabajo se nos ubicó a las mujeres en un mundo de lo privado, doméstico, la reproducción, y a los hombres en un mundo de lo público, la economía, lo productivo, el poder. Y que a partir de esa división, todo se construyó. El poder, las relaciones de poder, los espacios, todo se construyó con base a esa división. De construir eso, requiere y ha requerido esfuerzos centenarios de muchas mujeres para poder ir transformando esa realidad, para que esa división ya no nos siga afectando. Y ahorita medio hemos ido logrando que las mujeres conquisten el espacio de lo público, sin abandonar todavía el espacio de lo privado, y tenemos ahora una realidad que tampoco es igualitaria, que nos sigue generando desigualdades, porque tenemos mujeres en el espacio de lo público, todavía con la total responsabilidad de lo doméstico, del cuidado de los otros, que además hay que decirlo aquí, el cuidado de los otros es una responsabilidad que deberíamos de compartir con el Estado y con la iniciativa privada, porque sin esos cuidados que las mujeres hacen a diario, la economía del mundo no funcionaría.